Iniciará la Secretaría de Gobernación acciones en materia de seguridad para atender necesidades específicas en distintas entidades del país, con apoyo de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad, en coordinación con gobiernos estatales. El propósito es generar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad entre la población, dio a conocer el titular de la CNS, Renato Sales Heredia. Se establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la Policía Federal, que se desplegarán en ciudades clave para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto impacto en coordinación con la Procuraduría General de la República, fiscalías y autoridades estatales. El objetivo es pasar de operativos de disuasión a presenciales. A operativos de investigación, informó el Comisionado Nacional de Seguridad. Adelantó que los operativos se desarrollarán en ciudades como Colima, Los Cabos, Cancún y Ciudad Juárez, entre otras, y enfatizó que en breve informarán las acciones particulares y específicas de tales dispositivos. Para Abacón, Marlene Morales.